Hoy soy feliz Cuac, 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 cuac La parte final es la bolita, ya Como al agua, el pasto Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Ya, vamos a hacerlo como yo Porque con la guitarra no vamos a hacerlo, pues ya se les enseño Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Bienvenido hermano Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque sé Porque sé Que alguien me ama Que alguien me ama Que alguien me ama Como al agua, el pasto Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac 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 Puedo cantar Puedo reír Puedo reír Y por sus llagas Y por sus llagas Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Como al agua, el pasto Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Ahí no me había detenido A ver Que acá hay patos Pero así como quien dice Que no han querido ser patos Han querido ser otro animal Porque el pato como lo explico Yo en guacho Tengo una En guacho Tengo una tía que cría muchísimo Santa Madre Desde pequeña he visto Los patos Los patos grandotes Los patos machos Las plumas Haciendo soñar raros Pero hasta el pato más macho Hacen este pato O sea los patos chiquititos Siguen a la pata que está allá del arco Moviendo su cuello Y el pato más macho El pato grande Da miedo porque son grandotes Pero tú lo ves caminar Y están moviendo la cola Entonces Por más machos que seamos acá en este salón Vamos a tener que mover la cola ¿Ya? Ya viste Yo volví haciendo como lave patos Estoy mirando las colas ¿Ya? Así Vamos a seguir la banda ¿No? Solamente esa parte Para darles cosas en el hermano Para acá Lava el pato Gua 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 gu Un fuerte aplauso.